Hola, muy buenas noches, bienvenidos. ¿Se logra escuchar? Sí, sí, se escucha bien. Ok, gracias. Vamos a darle tiempito, un minutito a los compañeros ahí en lo que sea. ¿Se logran incorporar? ¿Verdad? Ok, muy bien. Vamos entonces a comenzar. ¿Verdad? Veo que tal vez algunos tienen problemas por la lluvia porque está lloviendo. ¿Verdad? ¿Es posible? ¿Verdad? 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 Ok, por favor, si pueden colocar o permitir mostrar su cámara, por favor, me han pedido por ahí que quieren algunos registros en video de ustedes a través de la cámara, ¿verdad? Así es que por favor, si es posible en los primeros 15 minutos de la clase, pues podamos vernos por acá. Así es que les pido que por favor activen su cámara. Muy bien, buenas noches a todas y a todos. Vamos a comenzar, ¿verdad? Con la clase este día vamos a llevar a cabo lo que es el tema 3 de la semana 2, es decir, estamos en la sesión 7, en la clase 7. El tema de hoy es la función buscar H, ¿sí? Y el objetivo de la función es que al finalizar ustedes sean capaces de hacer uso de la función H utilizando los parámetros para realizar comparaciones y hacer las búsquedas en una forma, en formato de fila, ¿ok? Ese es el objetivo con el que se persigue el día de hoy que podamos nosotros conocer lo que es la función H, ¿sí? La función H no está exenta de lo que hemos visto anteriormente, ¿sí? ¿A qué me refiero? Exenta, no es distinta, ¿sí? Es, tiene ciertas características similares a la de ayer, ¿sí? Tiene ciertas características similares a la que vimos ayer, pero así como lo vimos el día de ayer, la función buscar V es para unas búsquedas verticales, mientras que esta va a ser para búsquedas horizontales, ¿sí? Comencemos. La función buscar H en Excel busca un valor dentro de una fila, eso ya lo habíamos explicado, y este va a devolver un valor si encuentra, obviamente, el valor buscado, si no, nos va a devolver como resultado un mensaje de error, que es el que hemos estado viendo anteriormente, que es el N pleca H, N pleca A, perdón, ¿sí? Eso es lo que nos va a devolver en caso no encuentre un resultado o el resultado de búsqueda. Como lo dijimos, esta es similar a la función que vimos el día de ayer, a la función buscar V, ¿verdad? Y hay una cuestión muy importante, preguntarnos en qué momento o cuándo podemos utilizar qué función, ¿sí? Y aquí está la respuesta, ¿sí? Debemos utilizar la función buscar H cuando el valor que estamos buscando se encuentra en orden de una fila de alguna tabla, ¿sí? Por lo regular o casi siempre nosotros trabajamos en formatos tabulares verticales, como la tabla que vimos el día de ayer, pero también podemos trabajar con tablas en orden horizontal, en donde las, la columna A contiene los encabezados de estas filas, ¿sí? Vamos a ver por acá a continuación la sintaxis, ¿sí? Recuérdense que la sintaxis es la forma en que se escribe la función para hacer uso de ella dentro de una celda. Veamos. La función buscar H tiene tres argumentos, bueno, son cuatro argumentos, ¿sí? Y lo vemos acá. Está el valor buscado, la matriz buscar en, el indicador de filas y algo que se llama ordenado, ¿sí? Los valores, los argumentos que usted ve en negrita en esta ventana es porque son los que son obligatorios, ¿sí? Si ustedes ven acá hay cuatro valores, cuatro argumentos, cuatro argumentos y uno está sin negrita. Este valor quiere decir que se puede omitir, ¿verdad? Pero cuando estemos trabajando realmente dentro de este tipo de fórmulas, yo con, con toda propiedad les digo de que es importante que todos los valores de los argumentos estén llenos, ¿sí? Ahora veamos qué es lo que hace cada uno de ellos. Tenemos a continuación lo que es la explicación parecida a lo que vimos el día, el día de ayer. Tenemos, fíjense bien, los cuatro argumentos, ¿sí? Donde el valor buscado, la matriz buscar en y el indicador de filas son obligatorios. Mientras que este, pues, se puede o no se puede poner. Pero eso va a depender de el grado de coincidencia que nosotros le queramos aplicar, ¿sí? Entonces, veamos. El valor buscado es obligatorio y puede ser el valor, o mejor dicho, es el valor que estamos buscando, ¿sí? Puede ser el valor textualmente, ya sea número o texto, o puede ser referencia a una celda, como lo vimos el día de ayer. Luego tenemos el siguiente argumento que se llama matriz buscar en. Este también es obligatorio. Y obviamente es el rango que contiene los valores ordenados en filas, ¿sí? Deben estar ordenados en filas. Luego tenemos el tercer argumento que es el indicador de filas. Se recuerdan que en función v, allá usábamos indicador columnas. Entonces, indicábamos el número de columna que queríamos hacer referencia. Ahora ya no es columna, ahora es indicador filas. Vamos a decir el número de fila a la que queremos hacer referencia, ¿sí? Y por último tenemos el valor de ordenado que le vamos a poner falso si queremos que la coincidencia sea exacta y verdadero si queremos que la coincidencia sea aproximada. Esta aproximada también la podríamos decir como cercana a, ¿sí? Por último dice, si la función buscar h no encuentra el valor, entonces nos va a dar un valor de retorno de error que nosotros ya lo hemos visto por ahí que es numeral h n n plk, perdón, ¿sí? Y cuando veamos eso quiere decir que el valor buscado no se encontró, ¿sí? Preguntas hasta esta lámina. Como les digo, es parecido a lo que vimos ayer. Entonces, aunando a lo que vimos ayer y a lo que vimos el lunes, usted ya va a ir separando la función buscar, la función buscar v y ahora la función buscar h, ¿sí? Seguimos. Tenemos por acá el siguiente ejemplo, miren. En la tabla tenemos la información de algunos artículos que han sido vendidos por tres vendedores. Los vendedores estrella, Hugo, Paco y Luis. Creo que los conocen, son bien famosos, ¿ok? Estos vendedores han vendido bastante producto entre enero y mayo, ¿sí? Hugo vendió 190 en enero, en febrero 382. No es dinero, es cantidad de producto en lo que han vendido, ¿sí? Creo que conocen a Hugo, a Paco y a Luis, ¿verdad? Por ahí vi algunas sonrisas que se recordaron. Para los que son de mi tiempo, yo no soy tan, tan jovencito ya tampoco, ¿sí? Este, entonces me acuerdo del, de, ¿cómo se llama? De, el, Macpato, ¿verdad? De ahí han sacado esos tres nombres, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a ver acá es hacer búsqueda, una búsqueda rápida, ¿verdad? De esos elementos. Tenemos a Hugo, a Paco y a Luis y sus respectivas ventas. Y este ya no está en un orden vertical, si ustedes se fijan, sino que está en un orden horizontal. Enero, febrero, marzo, abril y mayo. No es como lo veíamos anteriormente, que era hacia abajo, ¿sí? Por eso yo les decía a los del grupo anterior, de que si ustedes quieran buscar, usar, usar la función buscar h, denle vuelta a una tabla donde han usado una función buscar v, ¿sí? Y entonces van a tener la misma propiedad. Solamente que aquí, en horizontal, van a buscar, con buscar h, y allá en vertical, buscar v. Ok. En el ejemplo, ¿sí? Se nos pide hacer esta búsqueda, miren. Ahora que, eh, quiero saber los productos vendidos en el mes de febrero, por Paco, y para ello utilizamos esta función. ¿Sí? Vamos a ver, a continuación, permítanme. Ok, voy a ponerlo por acá. Y voy a mostrar. Tenemos por acá esto, miren. ¿Sí? Tenemos la tabla, donde tenemos a Hugo, a Paco y a Luis, y lo que queremos hacer es esta búsqueda, miren. Vamos a poner resultado. Ah, aquí solamente le quiero corroborar porque son punto y coma. Sí, y ya tenemos el resultado. Pero fíjense que este resultado, si usted lo ve así, como está ahorita, usted entenderá de qué estamos hablando con ese 201. No se entiende, ¿verdad? Lo que sí podemos hacer es indicarle, por ejemplo, es de Paco, miren, y es del mes de febrero. Febrero es este, Paco es este, miren. Y ahí está la intersección, ¿Ven? ¿Sí? Estamos. Ahora bien, acá lo hemos hecho de forma directa, miren, usando cabal el nombre que está aquí arriba. Y aquí, obviamente, acá el número tres, como parte de, del que le corresponde, ya que tomamos el encabezado como fila uno. Luego, luego en enero sería fila dos, febrero fila tres, marzo fila cuatro, abril fila cinco y mayo fila seis. ¿Sí? Ese orden tendría. Por eso el número tres es acá, miren. ¿Sí? Entonces. Vamos a cambiar eso y lo vamos a hacer con este patrón de búsqueda, miren. ¿Sí? Vamos a poner aquí, primero, que podamos escoger a Hugo, a Paco o a Luis. Yo voy a poner a Hugo ahorita. ¿Sí? El mes, yo lo voy a decidir, yo voy a decir que es, que es abril. ¿Sí? Abril es cinco. Y ahora quiero el resultado acá de la búsqueda de Hugo en el, en el, en la fila cinco. Entonces ponemos igual. Buscar H. Ahora yo no voy a poner el nombre de Hugo, sino que la celda a la que hace referencia. Punto y coma. Ahora voy con la matriz buscar en. ¿Quién va a ser mi matriz buscar en? Va a ser toda esta, miren. Desde la, el nombre de Hugo hasta la última, hasta la última cantidad de ventas realizadas por Luis. Punto y coma. Ahora le indico el número de filas. El número de filas va a ser la de abril. Abril es cinco. Miren, entonces escribo cinco. Punto y coma. Y le pongo valor de coincidencia. Falso. Y cierro, miren. Y ahí me da el valor. Miren. ¿Sí? Pero ya en esta, ya no uso el no, el texto, sino que estoy usando una referencia a una. A una qué? Celda. Correcto, Daniel. A una celda, ¿verdad? Entonces, este valor hace referencia a lo que yo escriba. Ahí. Por ejemplo, si yo escribo. Bueno, puse Hugo, entonces ahora pongo Luis. De abril, entonces en abril, Luis vendió 447 productos. ¿Sí? Día. ¿Daniel? Nada, tranquilo. Ah, ok. Pensé que iba a ser alguna pregunta. Muy bien. Pero aquí todavía lo escribimos. ¿Vean? ¿Sí? Acá he hecho yo un pequeño arreglo. ¿Sí? Que lo hice con algo que vamos a ver la otra semana. ¿Sí? Vean bien. Acá lo voy a borrar. ¿Sí? Y acá también lo voy a borrar. ¿Sí? Yo lo que quiero es que al seleccionar de aquí me aparezca el mes acá. Para yo saber qué mes es el que estoy, el que estoy buscando. Entonces, para ya no ponerlo yo así y estarlo escribiendo de forma manual. Para hacerlo algo más agradable, más atractivo, a través de interfaz. Vean esto. Tengo a Luis acá. Ahora me falta el número de la fila. Yo aquí ya le puse que enero es 2, febrero es 3, marzo es 4. Perdón. Abril es 5. Mayo es 6. Entonces, en esta celda me voy a venir a la ficha datos, a validación y esto lo vamos a ver la otra semana. Pero me quiero adelantar para que vean ustedes que podemos mejorar el aspecto de los elementos con los que estamos trabajando acá. Entonces aquí donde dice configuración, aquí en permitir, le cambio cualquier valor por lista. Miren, y aquí en lista yo le pongo igual 2, 3, 4, 5, 6. Estos representan el 2 a enero, el 3 a febrero y así hasta mayo. Hasta mayo. Le doy un enter. Le voy a dar el signo igual porque no es una fórmula. Le voy a dar, sin el signo igual, perdón. Le voy a dar aceptar y ahora me le aparece un botoncito acá. Miren, si yo le doy un clic, me aparecen los números de 2 al 6. Y si ustedes se fijan en la tabla, aquí dice 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces ya con esto yo puedo saber qué mes es el que yo estoy escogiendo. Pero yo quiero que se vea acá, aquí voy a usar la función si, miren, igual, si el número que está acá es igual a 2, entonces que me diga enero. Si no, vamos a hacer una función anidada. Si H3 es igual a 3, entonces que me escriba febrero. Pero siempre como es texto, entre comillas, miren. Luego otro si, si H3 es igual a 4, si, entonces que me escriba marzo. Si no, si H3 es igual a 5, que me escriba abril. Y si no, que me escriba mayo, miren. ¿Cuántos sis abrimos? 1, 2, 3, 4. Entonces voy a cerrar cuatro paréntesis. 1, 2, 3 y 4. Y le doy enter, miren. Entonces cuando yo cambie aquí el número, yo voy a saber qué mes, miren, enero, mayo. Pero ¿para qué hice eso? ¿Para qué lo hice? Para eso, miren, si ya aquí yo lo puedo escribir, ahora lo voy a automatizar también, miren. Voy a borrar Luis. Voy a hacer lo mismo, miren, acá. Lista. Y aquí voy a poner, miren, Hugo, punto y coma, Paco, punto y coma, y Luis, punto y coma. Bueno, ahí no es punto y coma. Y vamos a aceptar. Y ahora tengo una lista, miren. Ah, perdón. Tenemos que quitarle los puntos y coma. No me acordaba. Hugo, Paco, Luis. Ahora sí, miren. Selecciono Hugo. De marzo, que es cuatro, y me da su valor, miren. Marzo de Hugo. Permítanme. Ah, perdón. No hemos hecho un cambio aquí. Este cinco lo vamos a modificar por este número, eh. Hoy sí. Miren. Hugo en marzo. Hugo en marzo vendió doscientos dos productos. Sí. Preguntas acá. ¿Se ha entendido esta parte de la, del ejemplo? Este es el ejemplo, ¿sí? No sé si hay alguna duda o tengan alguna pregunta. Para hacer esto de las listas, no se preocupen, ¿sí? Es bien fácil. Yo tengo, por ejemplo, lunes. Le voy a poner acá un caso. Lunes, martes, miércoles. Por ejemplo. Hasta domingo. ¿Sí? Y yo aquí quiero que aparezca una lista con todos estos días. Lo hago de esta manera. Miren. Datos. Validación. Cualquier valor lo cambiamos a lista. Y aquí en origen. Selecciono. Las celdas. Regreso acá. Y le doy a aceptar. Y ya tengo la lista. Miren. ¿Sí? Es bien sencillo. Si ustedes quieren poner número también. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Por ejemplo. Sí. Aquí tenemos el día. Aquí yo puedo decir validación de datos. Lista. Selecciono los números. Regreso y le doy a aceptar. Y aquí escojo del uno al seis. ¿Sí? Ok. ¿Dónde lo podemos ver aplicado esto un poquito más fácil? Miren. Lo voy a hacer como por acá. Digamos que tengo día, mes y año. ¿Sí? Vamos a hacer tres listas. ¿Sí? Entonces aquí van a estar los días, los meses y los años. Algunos años, no todos, ¿verdad? Días le vamos a poner uno, dos, tres. Enero. Y le vamos a poner desde el 2010 hasta la fecha. Entonces veamos acá. Voy a arrastrar. ¿Sí? ¿Sí? Hasta 31. ¿Qué pasé? Hasta 31. Luego los meses hasta 12. Y los años. Hasta el actual. ¿Sí? Tengo los días, los meses y los años. Miren. Ok. Ahora veamos. Para hacer la lista de los días. Si gustan lo practican, ¿verdad? Pero lo vamos a ver más adelante. No hay problema. Nos venimos de donde estemos a la ficha datos. Y en datos buscamos validación. Damos un clic. Aquí donde dice permitir, cambiamos el criterio de cualquier valor a lista. Miren. Aquí en origen le damos un clic. Y como estoy en día ahorita, selecciono desde aquí hasta el último día. Número de día. Le damos un clic acá y le damos aceptar. Y ya aparecen los días. Miren. ¿Sí? Ahora aquí no tiene ni este tiene. Hagamos lo mismo con este. Validación de datos. Cambiamos cualquier valor a lista. Venimos a este botón. Seleccionamos todos los meses. Le damos acá clic. Luego le damos aceptar y ya tenemos los meses del año. Y por último, los años. Le damos validación. Cualquier valor. Cambiamos a lista. Le damos clic en este botón. Seleccionamos los años disponibles. Le damos clic nuevamente acá y aceptar. Y aquí ya está la fecha. Miren. ¿Sí? ¿Sí? Este año. ¿Sí? Y así es como se hace uso? De las filas. ¿Alguien me podría decir qué ventaja tendría el hacer uso de este tipo de herramientas? ¿Qué creen ustedes que podemos hacer? Una consulta. Buenas noches. Diga, Alejandro. Yo tengo una consulta. En el caso de, digamos, cuando ya no se ocupe día, mes y año, se puede ocultar y no habría ningún problema. Para ocupar solamente la tabla del lado izquierdo. ¿Para ocupar esto? Se podría ocultar solo la información para que no esté ahí y solo tener la tabla. No. Si usted elimina esto. ¿Verdad? Si usted elimina esto. Ya no hay días. Ya no hay meses. Y ya no hay años. No. Sería como ocultar. Como seleccionar las filas y darle a ocultar. No eliminar, sino que ocultar. Ah, no. Claro. Claro. Pero yo lo que recomiendo es el día jueves vamos a hacer un ejercicio donde vamos a tocar todos estos aspectos de la semana. ¿Sí? Y ahí es donde le voy a incluir esto, miren. Tenemos una hoja de trabajo. Aquí le voy a poner hoja trabajo. Y acá tenemos, yo le pongo, a veces le pongo BD o a veces le pongo insumos. Aquí en insumos, por ejemplo, yo puedo poner, puedo tener un valor que se llame, bueno, que tenga el 13%, un valor que tenga el, quiero ver, el 3%, el 6.25, el 7 y el 10%. Le voy a poner aquí a esto como nombre IVA. A este le voy a poner, a este le voy a poner IS, a este le voy a poner AFP. A este le voy a poner, a este le voy a poner Fondo Social para la Vivienda y a este le voy a poner Renta. Además de eso, eso solo por mencionar algunas cosas. Acá puedo tener, por ejemplo, días, día, lo que decía mes y año. Bueno, 1, 2, NFER, 2010, no, 2015 le voy a poner en adelante. Y voy a poner acá, por ejemplo, los 31 días, los 12 meses. Y voy a poner unos 10 años, ¿ok? Entonces, yo lo tengo en otra hoja. Alejandro creo que me preguntó, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, yo puedo traerme estos valores, estos valores y estos para cualquier hoja. Este sería IVA, este sería el IS, AFP, FSD, Renta. Por ejemplo, imagínense que yo estoy ocupando acá. Por ejemplo, voy a estructurar la fecha. Entonces, aquí tiene que escoger día, mes y año. Entonces, aquí yo le pongo validación. Lista. Le doy origen, pero no está aquí en la misma hoja, sino que está en otra hoja. Día, miren. Regreso acá y le doy a aceptar. Ahora acá. Mira. Validación. Lista. Le damos acá BD. El mes. Y le damos acá y aceptar. Y lo mismo con el año, miren. Validación. Lista. Origen. BD. Y el año. ¿Sí? Y aceptar. Y ahora ya tengo los valores. Y no los tengo en la misma hoja. Sino que en otra hoja. ¿Sí? Por ejemplo, aquí yo le puedo poner yo. Tres. De junio. Del 2022. Imagínense que yo tengo sueldo acá. Y quiero el. Quiero sacarle. El IRS. El AFP. El FSB. Y la renta, por ejemplo. Entonces sería esto. Esto. Por IVA. Miren. ¿Ven que está la palabra IVA? ¿Sí? Le doy Enter. Y el IVA está aquí. ¿Ven? Perdón. 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 Era. Era el IS. Perdón. Era IS. Ahí está. Miren. Le doy TAU. Este sería igual. Sueldo. Por. AFP. ¿Cómo le pusimos acá? Permítame. IVA. IS. Ah. Esto me lo pusimos. AFP. A este sí. A este también. Entonces hoy sí. Le vamos a poner acá. Igual. El sueldo. Por. El AFP. Miren. TAU. Enter. Luego el sueldo. Por. El FSB. Y el. Sueldo. Por. Renta. Ahí está renta. Miren. Entonces cuando yo pongo un valor aquí. Por ejemplo. De 500 dólares. Vean. Automáticamente. ¿Qué me va a dar? Me va a dar que de 500 dólares. Le van a quitar 15 dólares de IS. 31. 25 de AFP. 35 de la casa. Y de renta. Le van a dar. Le van a quitar 50. Bueno. Entonces. Entonces. Lo. Yo. Yo cuando trabajo así. Mantengo una hoja apartada. Sí. En donde. Tengo todos los insumos que voy a ocupar. Por ejemplo. Aquí tengo. Los días. Los meses. Y los años. Tengo mis valores que. Más adelante las podemos llamar como constantes. Verdad. En Excel. Pero que lo único que he hecho es. Asignarle un nombre a la celta. Miren. Esto es lo que he hecho. Vean. He agregado una celda. Que es esta. Que es esta. Y que se llama AFP. Sí. Y al asignarle ese nombre. Yo la puedo invocar en cualquier fórmula. Por ejemplo. Igual decir. 1500 dólares. Por. Por el IS. Por ejemplo. Yo la puedo invocar. Aquí la estoy invocando. Miren. Y le doy enter. Y de. Y de. Y de 1500. Le van a retener 45 dólares. Solo del seguro social. Sí. Estas se llaman. Administradores de nombres. Sí. Esto. No lo tendríamos que ver acá. Pero. Lo estamos viendo dentro de un ejercicio aplicado. Entonces Alejandro. Contestando a tu pregunta. Sí. Podemos tener en una hoja. Verdad. Valores. Y hacer esto. Y en otra hoja. Tener los valores de insumo. Que vamos a ocupar. Para rellenar estas listas. Que están acá. ¿Estamos? Sí. Súper bien. Muchas gracias. Ok. Excelente. Seguimos. No sé si alguien más. Si me preguntas. ¿Estás? Bueno. Entonces lo que estábamos haciendo acá. Que les decía. ¿Verdad? Era. Automatizar un poco la búsqueda. Por ejemplo. Si yo tengo. Que aquí tengo a Hugo. Bueno. Yo quiero ver lo de Paco. Pero lo de Paco. Lo quiero ver lo de. Lo de febrero. Por ejemplo. ¿Sí? Si alguien quiere la función. Que está aquí. Se las. Se las. Se las proporciono acá. ¿Verdad? Es una función. Sí anidada. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y si no es ninguna de esas. Del dos al cinco. Entonces que ponga mayo. Ok. No sé si hay alguna pregunta de esto. Para irnos al segundo ejercicio. Puedes repetir la forma. O puede posicionar la fórmula. De resultado. En que. No me. La tortilla se. Vaya. Está bien. Gracias. Ok. Tomemos la captura. ¿Verdad? Tomemos la captura. Para que. Podamos. Intentarla hacer nosotros. Preguntas. Preguntas. Sí. No. Todo bien. Fíjense que. Si lo hacemos de esta manera. Como está acá. Se hace más interactiva. Que esta. Porque aquí tenemos que poner los valores. Nosotros. Y seleccionar. La fila. En cambio aquí. No. Aquí seleccionamos el nombre del empleado. El día. El mes. Y obviamente. Hacemos la búsqueda más fácil. Sí. Andrés. Se ha comprendido Andrés. ¿Cómo lo ha visto usted esta parte? Sí. Sí. Está bien. Ok. Vamos a pasar a la siguiente. Parte de la clase. Que sería el ejercicio. ¿Verdad? Les voy a proporcionar. En el grupo. En el. Perdón. En el grupo de. De Zoom. Verdad. Lo que es el archivo. Y también. En el. WhatsApp. Lo que es el archivo de Excel. Para que lo descarguen. Me confirman. Por favor. Que ya lo descargaron. Y me confirman. De recibido también. Muy bien. Excelente. Muy bien. Gracias Daniel. Gracias a la otra persona. Que nos. Comentó en el. En el chat del WhatsApp. Muy bien. El ejercicio que se les ha propuesto. Realizar. Es el siguiente. Vean. Primero lo voy a explicar un poco. Se nos ha otorgado. Eh. El que. Eh. A través del mes. Nosotros podamos consultar. Tres elementos. El. La temperatura máxima. La temperatura mínima. Y la precipitación. En litros por metro cuadrado. ¿Verdad? Que han surgido. Entre los meses de enero. A diciembre. ¿Sí? En el ejemplo. En el ejercicio. Perdón. Se nos presenta una tabla. En donde tenemos. Los meses. En formato horizontal. Y luego tenemos. Temperatura media. Temperatura máxima. Mínima. El día. Con la temperatura. Más baja. Y también la precipitación. De. Promedio. Digámoslo así. De. Eh. Litro por metro cuadrado. Que se dieron. En ese. En ese mes. Según esto. Fíjense bien. El mes más copioso. Según esta tabla. Fue diciembre. Con cincuenta y nueve litros. Por metro cuadrado. De. Promedio. En lluvia. Sí. ¿Cuál sería el segundo? El segundo menos lluvioso. El segundo es. El que le sale con cuarenta y cinco. Fue enero. Si lo vemos desde un punto esférico. Fíjense bien. Enero y diciembre. Están prácticamente conectados. Por esa razón. Aquí aparece. Enero con cuarenta y cinco. Cincuenta. Y febrero con cincuenta y nueve. Sí. No sé en qué país ha sido esto. Pero. Son datos. De pronóstico. Muy bien. Entonces. Miren. Es tan fácil. Que. Yo lo voy a hacer. Lo más despacio. Para que ustedes lo comprendan. Verdad. Yo lo voy a hacer. Lo más fácil. Porque si lo hago. De la forma rápida. Verdad. Obviamente. Me voy a quedar. Con mucho tiempo. De holgado. Pero también tengo. Un par de avisos. Por ahí que darles. Entonces. Lo que vamos a hacer acá. Es que ahí vamos a escribir el mes. Miren. Vamos a escribir el mes. Y acá. Obviamente. De forma automática. Deberemos de tener. Obtener la temperatura máxima. De ese mes. La mínima. Y la precipitación. De litros por metro cuadrado. ¿Cómo hacemos? Van a ser tres funciones. Buscar. H. La primera. Igual. Buscar. H. Sí. Vayan conmigo. ¿Verdad? Ya les mandé el archivo. Y ahora tienen que tener. Abierto. Buscar. H. Punto y coma. Perdón. Vamos a. A. Dentro del paréntesis. El valor buscado. El valor buscado. Va a ser el mes. Entonces. El mes. Lo voy a escribir acá. En P3. Punto y coma. Hoy sí. Luego vamos con el. La matriz. Buscar en. Entonces. Vamos a seleccionar. Desde la palabra enero. Hasta la. Hasta el. La precipitación. Del litro por metro cuadrado. De diciembre. Que es cincuenta y nueve. Luego de eso. Vamos a indicar. El. La fila. Como es la temperatura máxima. Las. Los meses. La fila de los meses. Es la uno. Temperatura media. Es el dos. Por ende. Temperatura máxima. Es. Indicador de filas. Tres. Entonces. Le damos tres. Punto y coma. Y ponemos falso. Porque queremos una incidencia. Ver. Una coincidencia. Exacto. Perdón. Cerramos el paréntesis. Y le damos enter. Miren. En este momento. No me aparece nada. ¿Por qué? Porque. Obviamente. Me he puesto el mes. Voy a poner. N. No me funciona. Tiene que ser. Enero. Miren. Y en enero. Me dio que. La temperatura máxima. Fue de. Diecinueve. Treinta y uno. De dieciséis. Treinta y uno. Y ahí está. Ok. Ok. Muy bien. Preguntas con esta fórmula. Con esta función. Sí o no. Hay alguna duda. Porque le voy a decir. Que esa misma. Que estoy usando. La voy a copiar. Miren. O sea. Esto le llamo. Le llamamos. Reutilización de forma. De funciones. Vengo acá. Y en temperatura mínima. Le pongo la misma. Solo que ya no va a ser. En la fila tres. ¿Cuál sería? La cuatro. Correcto. Solo cambiamos por cuatro. Y le damos. Enter. Miren. Y la temperatura mínima. De ese mes. Fue de. Menos diez grados. Menos diez punto cero dos. En los grados centígrados. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Cómo sería la última? ¿Quién me ayuda? Vamos a ver. ¿Quién me la dicta? Mejor dicho. Para que no copien. Para que no copien. ¿Cómo sería esa función? A ver. ¿Algún voluntario? O voluntaria. Caballeros. Déjenme decirles de que las señoritas les han ganado. Están participando más. ¿Verdad? Solo me dejan a alguien por ahí participando. Y los demás. En este grupo ahorita hay. Quince personas conectadas. Ajá. ¿Cómo sería? ¿Voluntaria? ¿Algún voluntario? ¿O voluntaria? Hoy han venido bien callados. ¿Será porque les pedí lo de la cámara? Muy bien. Jonathan ya nos compartió uno por ahí. Vamos a ver. Vamos a copiar. Lo siento Jonathan. Le voy a dar un copiado. Pues sí. Vamos a ver. Buscar HP3B1M6. ¿Y el 6 por qué? Ajá. Porque queremos la precipitación. ¿Verdad? Y la precipitación ya está en la fila. Sí. Falso. ¿Por qué? Porque queremos que sea una coincidencia exacta. Y usted tiene toda la razón. Miren. Excelente Jonathan. Muy bien. Entonces tenemos acá ya las tres opciones. ¿Sí? Muy bien. ¿Preguntas? ¿Hay alguna pregunta por acá? ¿Alguna duda por acá? Diga Jonathan. Lick, ¿verdad que acá no tenemos, digamos, la restricción que teníamos en buscar V de que el valor buscado tiene que estar a la izquierda como referencia? No. Que no. No. Como estamos usando otra función, aquí lo único que debemos de considerar es que el patrón, o sea, el formato de la tabla, el formato siempre debe ser tabular, pero horizontal. La tabulación de buscar V es un formato tabular, pero vertical. ¿Sí? Solamente eso hay que tener en cuenta. Y más como base de datos, ¿verdad? Esta no necesariamente tiene que ser base de datos. Correcto, no tiene que ser base de datos porque aquí solamente le estamos diciendo, ah, la temperatura máxima está en la fila dos, en la fila tres, la temperatura mínima en la cuatro y la precipitación en la seis. O sea, no hay una búsqueda un tanto como más exhaustiva por el código, pero lo podríamos, se podría hacer Jonathan, no le voy a decir que no, se podría hacer, ¿verdad? O sea, colocando, pero ya se vería bien raro que en la parte donde, en esta parte que estoy seleccionando ahorita, estuvieran los ID, por ejemplo. Se ve bien raro porque los ID por lo regular se colocan en orden vertical. Es correcto. Pero por lo demás sí se podría, pero ya sería un tanto bien extraño ver una tabla con ID o con un código, ¿verdad? Para controlarlo basado, basado en la función buscar H, pero sí se podría. No le voy a decir que no. ¿Ok? Ok. Preguntas. Gracias, Jonathan. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Muy bien, este es el ejercicio que ustedes me van a mandar al drive, ¿sí? Y la tarea que les corresponde en la plataforma es este que está acá. En la plataforma ya está explicado cómo van a contestar este, este, este ejercicio, ¿ok? Solamente les quiero aclarar algo. Quisiera que ustedes me dijeran algo acá. ¿Ustedes qué ven en esta tabla? Ven una tabla de ganadores, una donde están los ganadores, el número de puntos y aquí hay un premio que debe de ser asignado en base a los puntos, ¿sí? Entonces, aquí está una tabla donde están unos puntos, pero hay tres niveles de puntuación, de premiación. Entonces, yo pregunto, si ustedes están viendo acá que estoy usando el indicador de fila tres, este es el uno, este es el dos, este es el tres. Entonces, ¿en qué premiación estoy en esta, en esta, en esta lista? A ver. ¿En qué premiación estoy? ¿Estoy entregando bolsa deportiva, entradas de cine, un cel y boleto aéreo? No, ¿verdad? Entonces, no estoy en, en la entrega de promoción, en la entrega de premios de la primera promoción. Sino que estoy en la segunda. ¿Por qué sé que estoy en la segunda? Porque aquí dice que el indicador de fila es el tercero, o sea, este. Entonces, ¿qué premios son los que yo voy a dar? Camisa, entradas a la final del partido, una tabla y un viaje para dos personas. Esos son los valores que le van a aparecer acá. ¿Ok? Pero ahora le pregunto algo. ¿Qué ve de diferente en esta función con respecto a las anteriores que estábamos usando, en las que estábamos trabajando? ¿Le falta algo? ¿O ven que está exactamente como, como cuando usamos la función buscar en el ejemplo anterior? En el ejercicio anterior. Falta el argumento ordenado. Ah, muy bien, correcto. Les falta el argumento ordenado. Pero, déjenme decirles algo. El argumento ordenado dijimos que era opcional. O sea, ¿se puede poner o no se puede poner? Si se pone, está bien. Puede ser falso o verdadero. Pero, si se obvia, o sea, si no se escribe, Excel entiende que el argumento de, de, en este caso, el argumento de coincidencia, va a ser verdadero. Verdadero, ¿Sí? Estamos. Va a ser verdadero. Es decir, que tiene que ver con valores que se acercan a ese valor. ¿Sí? Lo voy a poner desde ese punto de vista. Ahora, ahorita, si yo le pongo aquí falso, fíjense bien, todas estas personas fueron los ganadores, pero al arrastrar la fórmula. Ahora, tenemos que hacer algo aquí. Esto debe de ser. Esto debe de ser anclado y eso también, perdón. Hoy sí. Si yo le pongo la coincidencia verdadero, todos van a tener premio. Porque todos fueron seleccionados como ganadores. Pero si yo le pongo falso. ¿Sí? No todos los ganadores van a recibir premio. ¿Por qué? A ver. ¿Por qué no todos recibirán premio? Y solamente van a recibir tres personas. Porque al ponerle falso le está indicando que la coincidencia sea exacta. Y solo aquellos que tengan quinientos, ochocientos, mil o dos mil, se les va a dar el premio. Miren, y aquí está uno de dos mil. Se le va a dar el boleto para dos personas. No hay nadie que tenga mil, solamente mil cincuenta o mil ciento cincuenta. Entonces, la tabla no se va a dar. Hay alguien que tiene ochocientos, se le va a dar la entrada a la final del partido. Y hay uno que tiene quinientos y se le va a entregar una camiseta. Entonces, como ellos, todos ellos son ganadores. Entonces, aquí vamos a obviar la coincidencia. ¿Sí? Para que a todos se les dé el premio que le corresponde. Fíjense bien, aquí dice que los que tuvieron menos, los que tuvieron quinientos y menos de ochocientos, les van a dar una camisa. Los que tienen entre ochocientos y menos de mil, entradas a la final. Los que tienen entre mil y menos de dos mil, les van a dar una tablet. Y los que tienen de dos mil para arriba, se les va a dar el viaje para dos personas. No sé si se entiende acá cómo está el funcionamiento de esta, de esta función. No vayan a llegar solamente a arrastrar. Quiero que analicen. ¿Ok? Quiero que por favor analicen. ¿Sí? Por favor. Acá estamos en entrega de los premios de la promoción dos. Si aquí, por ejemplo, hubiera dicho cuatro, entonces ya no estaríamos en la entrega de promociones dos, sino que en la entrega de promociones tres. ¿Sí? Estamos. ¿Sí? ¿Preguntas? Esta es la tarea. Esta es parte de la tarea que tienen que mandar. Háganla a pie. No la vayan a hacer solo así arrastrada porque a algunos no les va a funcionar. ¿Ok? Estamos. Hagan esta. Estos son sencillos. ¿Son qué? Son dos, cuatro, seis, ocho. Son diez ganadores nada más. No cuesta practicar la función buscar H en estas diez celdas. Ahora, yo le dijera, sí, si son mil, dos mil. Sí, ¿verdad? Haga una cinco y el resto arrastraditas. Pero en este caso no. Así que tengamos ese cuidado, por favor. ¿Verdad? De eso. Vamos con los avisos. Tengo unos avisos por acá. Vaya, fíjense bien, señores. Me han llamado la atención por ahí debido a lo siguiente. Me han confirmado de que algunas personas no han hecho ni los primeros laboratorios de la semana uno. ¿Sí? Hay algunos que no han hecho los laboratorios de esta semana. Tienen que ir cumpliendo con un horario que se les ha propuesto por ahí. ¿Verdad? Entonces, por favor, tienen que estar trabajando con la plataforma. Sí, los ejercicios que yo les doy acá son ejercicios para que diversifiquen lo que vean en la plataforma. ¿Por qué? Porque de nada me sirve venirles a explicar los ejercicios que están en la plataforma si ustedes al final no los van a hacer. ¿Sí? Entonces, es imperativo que ustedes vean la teoría de la plataforma, vean el video, realicen el ejercicio que está debajo del video y luego hagan el laboratorio y luego vengan a esta clase para participar. Mira, yo no entendí esto o yo no entendí esto o mire por qué salió esto o mire por qué salió esto o por qué salió otro. ¿Sí? Si ustedes se han retrasado por hacer mis ejercicios, dejen de hacer los ejercicios y desarrollen los laboratorios primero. Cuando ya terminen los laboratorios, entonces ahí sí trabajan con los ejercicios que les he propuesto y me los envíen. Bueno, ¿estamos? Yo el día viernes voy a estar trabajando lo más que pueda para enviarles la calificación de la primera semana y para los que me manden todos los documentos de esta semana, esperar poderles calificar primera y segunda semana. ¿Ok? No sé si hay alguna pregunta. Ya les envié por ahí el formulario de la asistencia. La asistencia va a estar disponible hasta las diez y media. Por favor, hagan eso primero antes de cualquier otra cosa, porque algunas personas, mire, piensa que se me olvidó, ¿verdad? Entonces, yo ahí sí ya no puedo hacer nada. Yo voy a dar los méritos al final del curso concerniente a la asistencia que tengo. Si usted no entró, si no hizo alguna, algún registro de alguna asistencia, lo siento mucho, pero ya no va a tener el 100% en lo que yo le voy a entregar. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Preguntas? ¿Dudas? Bueno, les repito, ¿verdad? Trabaje en la plataforma, vea la teoría, vea el video, realice el ejercicio del video, haga el laboratorio, trate de quedar entre 80 y 100. Y si usted quiere y quiere hacer el mérito, llegue hasta el 10. Entonces, no importa las veces que usted realiza el laboratorio. Si usted la primera vez se sacó menos de 6, vuélvalo a hacer. ¿Sí? Si usted se sacó, llegó al 8 o al 80 por ciento, vuélvalo a hacer. ¿Sí? Aquí la intención es que usted aprenda. ¿Sí? Yo sé que entre más usted piensa que es preferible a veces equivocarse en algunas cosas. Cuando tenemos, cuando tenemos este plan de, este formato de, de aprendizaje, el equivocarse es bueno, porque entonces va a ser más fácil poder detectar cuál es la respuesta correcta. ¿Sí? Cuando a nosotros solo nos dan una oportunidad y al final ni siquiera nos dicen cuál estuvo buena, cuál estuvo mala, y solo nos dan una nota, no aprendemos. ¿Sí? Es importante que usted caiga y se levante. Si salió mal, vuélvalo a intentarlo. Si salió otra vez mal, vuelva a intentarlo. Una, una segunda, una tercera, las veces que sean necesarias hasta que usted llegue a, al 10. ¿Ok? Entonces, yo los animo, por favor, tienen hasta el día de mañana a esta hora para hacer el laboratorio de medio, para hacer el examen de medio curso. Por favor. En teoría, digamos que tienen que tener terminado los tres laboratorios de la semana uno, los tres laboratorios de la semana dos de esta semana y el examen de medio curso finalizado al comienzo de esta clase. ¿Ok? Así que los invito a que se pongan al día. Yo sé que ustedes trabajan, sé que tal vez están cansados, pero dedíquenle media hora. Yo sé que en media hora van a avanzar bastante. ¿Sí? Ahí estamos. Es lo que yo les aconsejo y espero que por favor ver esos 10 es ahí, ¿verdad? En la plataforma. ¿Ok? Así es que nos quedamos hasta ahí. ¿Verdad? Ha sido un placer haber estado con ustedes. ¿Verdad? Gracias por la participación. Y estaré esperando ahí las tareas. Pasen feliz noche. Felicidades. Gracias. Feliz noche. Feliz noche. Gracias, Lico. Gracias a todos. Llenen el asistente, por favor.